La carrera de mi suegra La carrera de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si no te hace empleo Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque se te apague el dedo Y no estés con la bola de musiquero Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Y échale mis canarios de Michoacán ¡Eh, eh, vale! Estoy bien acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Ella quiere de comer Estoy bien acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiere de comer Y que vete ya A ver si no te hace empleo Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque se te apague el dedo Y no estés con la bola de musiquero Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 ¡Ay! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Ay! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te empiecen a atentar, que te empiecen a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar! Es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La copa es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Checa de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Checa de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Es la cuca, una rubia muy sensual Es la cuca, ardiente como un volcán Es la cuca, y todos la miran bailar Es la cuca, y todos la miran gozar Es la cuca, y todos la quieren bailar Es la cuca, prefiere la cumbia no el rap Checa de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Checa de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Mi novia quiere estar en forma Te dice que se siente gorda Te digo para que se sienta Que su ciruete está perfecta Se pone el pantalón y le brinca el botón Pero ya no te entiende y así se ve mejor Con ese pantalón, tremendo cadernón Cuando lo voy a su casa empieza el vacilón Cachetona, betacona Cachetona, betacona Cachetona, betacona Cachetona, betacona Cachetona, betacona Cachetona, betacona, cachetona ¿Qué buenas? ¿Qué tal? ¿Qué tienes? ¿Qué? Hoy que tú cumples años te voy a respetar De una forma distinta no te hace imaginar Te tengo un gran regalo, sé que te va a gustar Es largo y muy caliente, nunca lo olvidarás Pero entonces vamos haciéndolo de siempre Te invito a todos tus amigos y parientes Agarra el palo y pégale a la pinata Escapa algún dulce y me lo agarras Y cuando llegue la hora de partir pastel Apaga, apaga, apaga la velita Dale una sopladita No le saques te prometo No es mojar tu cabecita Apaga, apaga la velita Y darte una embarradita Nuevas cosas mientras todos te cantan las mañanitas Y ya después te daré tu merecido Y un viaje a la playa Con todo incluido Hoy que tú cumples años te voy a respetar De una forma distinta no te hace imaginar Te tengo un gran regalo, sé que te va a gustar Es largo y muy caliente, nunca lo olvidarás Pero entonces vamos haciéndolo de siempre Te invito a todos tus amigos y parientes Agarra el palo y pégale a la pinata Escapa algún dulce y me lo agarras Y cuando llegue la hora de partir pastel Apaga, apaga, apaga la velita Dale una sopladita No le saques te prometo No es mojar tu cabecita Apaga la barralita Y darte una embarradita Nuevas cosas mientras todos te cantan las mañanitas Y ya después te daré tu merecido Y un viaje a la playa Con todo incluido No es mejor Sin impactar En cuanto en todo Talways